Oscar Figuera, Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. Nos corresponde en esta oportunidad ejercer la vocería de la Dirección Nacional por decisión del Bureo Político. En primer lugar, queremos seguir insistiendo en la posición asumida por la Dirección Nacional del Partido, por todos sus organismos y su militancia, con relación a demandar acciones mucho más contundentes para enfrentar la corrupción que se ha instalado en las diversas instancias del Estado venezolano. Situación que demanda la actuación de todos los poderes públicos y de las instituciones del Estado venezolano que tienen el mandato constitucional de actuar para impedir la existencia de hechos de corrupción en Venezuela, las cuales, según lo han demostrado los hechos más recientes, han estado al margen de los procesos de investigación o han avalado situaciones por acción o por omisión que favorecen las prácticas de corrupción en el país. En particular, nos estamos refiriendo a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la República, a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. entes y poderes del Estado que tienen mandato constitucional para adoptar medidas, acciones y decisiones que impidan el asalto que se está cometiendo contra Venezuela, contra las riquezas de nuestro país, contra el erario público de la República. En el Partido Comunista nos preguntamos ¿dónde está la Contraloría General de la República? que hasta ahora no hemos escuchado ninguna posición contundente con relación a los hechos de corrupción denunciados, los graves hechos de corrupción denunciados. De la Fiscalía General de la República hemos escuchado que siga actuando como, ya no tienes acostumbrado y acostumbrada, siga actuando como un poder subordinado y subalterno frente al Poder Ejecutivo Nacional. Cuando recibe una orden presidencial, actúa. Bueno, aquí recibieron la información de la denominada Policía Anticorrupción y el mandato del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, para que actúen en el marco de los que indican las circunstancias es una profunda confrontación entre mafias y grupos que controlan el poder en Venezuela. El ciudadano fiscal general de la República ha hecho pública una oposición reciente y fue para responder a las voces que a nivel nacional, entre las que se incluye en el Partido Comunista de Venezuela, que hemos demandado que, ante la evidente corrupción en petróleos de Venezuela y en otras instancias de la Administración Pública, que demuestran que las denuncias realizadas por diversos grupos de trabajadores y trabajadoras son ciertas, las vocerías y las voces nacionales han demandado y hemos demandado que se proceda a dejar sin efecto las medidas administrativas o las sentencias judiciales que han criminalizado y judicializado la denuncia de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Como han sido los casos más emblemáticos que se expresan con Arjenis Torrealba y Alfredo Chirinos, donde les dejan en libertad por la aplicación de una medida que reduce la pena de cinco a tres años porque ya han cumplido más de la mitad de la sentencia, pero no son capaces los tribunales de la República ni la Fiscalía General de la República de hacer una revisión profunda del caso y determinar que efectivamente lo que la Fiscalía considera que esa información interna que no debe hacerse pública y que se expresó en la denuncia de corrupción hecha por estos jóvenes fue un acto patriótico, fue un acto ético, fue un acto profundamente comprometido con los intereses del pueblo venezolano y que de esa perspectiva entonces todas las decisiones judiciales o administrativas en contra de estos trabajadores, de estas trabajadoras deben ser revisadas, anuladas y el Estado venezolano resarcir de las diversas maneras que establece la ley esta situación en que se han colocado a las trabajadoras y los trabajadores denunciantes. Es el caso también de Eudillero, es el caso de Joana González, muy grave, un año está cumpliendo ahorita en abril de contar con una orden de descarcelación que no se ha hecho efectiva. No sé, a eso fue lo que respondió el fiscal para señalar que no había una revisión de los supuestos delitos por los cuales se encauzaron a Argenis y Alfredo, sino que había una decisión de dejarles en libertad porque habían cumplido más de la mitad de la pena. Pero la causa que alegaron desde fiscalía, desde el ejecutivo, bueno, la mantienen, pese a que se demuestra que los corruptos que denunciaron a estos trabajadores y a estos trabajadores hoy están siendo enjuiciados. Algunos de ellos como parte de la confrontación interna que las bandas mafiosas y criminales tienen hoy en Venezuela por el control del país, por el control de la riqueza de nuestro país. Desde el Buró Político del Partido Comunista de Venezuela demandamos al Poder Judicial la revisión de todos estos casos y de la Fiscalía General de la República, la revisión de todos estos casos para revertir la sentencia y garantizar la libertad plena de estas trabajadoras y estos trabajadores entre los que también se encuentran Marcos Zavallego y Jir Múdica de la refinería El Palito. Ese es el primer tema que queríamos plantear en el contexto de sostener y acompañar la denuncia contra la corrupción en nuestro país y la exigencia a los poderes correspondientes de actuar en esa dirección el Partido Comunista ha decidido dirigirse a la Contraloría General de la República, dirigirse a la Fiscalía General de la República, dirigirse a la Asamblea Nacional de manera formal para exigirle las actuaciones correspondientes y para exigir en la Asamblea Nacional la interpelación de estos altos funcionarios que no han sido capaces de cumplir con su responsabilidad y que hoy debiesen renunciar a los cargos que ostentan porque no han sido capaces de cumplir con dicha responsabilidad. Quizás aquí habría que corregir y no decir que no han sido capaces porque es posible que lo que haya es complicidad. Entonces, no hay incapacidad que ya es grave sino complicidad que es mucho peor porque serían parte de las mafias que están saqueando el país. Todo esto debe ser investigado y no investigado por quienes son parte de esas cofradías corruptas, corrompidas, mafiosas, sino por una comisión que debiese formar la Asamblea Nacional con personalidades que no estén comprometidas con las mafias corruptas que están asaltando la riqueza del pueblo venezolano. Un asalto que se viene desarrollando tal como lo señaló en su momento el Partido Comunista de Venezuela cobijado por la denominada Ley Antibloqueo que también la hemos señalado como que no es una ley antibloqueo sino que es la ley de la entrega y el saqueo porque es la entrega de la riqueza nacional al capital transnacional a los sectores enriquecidos por la corrupción vinculado al aparato del Estado y el saqueo por tanto de la riqueza nacional a lo cual hay que señalar que lo denunciamos también en su momento las condiciones de impunidad que establece esta ley al señalar que sus acciones sus decisiones del Ejecutivo Nacional son confidenciales o secretas ahí está el secretismo el secretismo que impide que se desarrolle la contraloría social que se desarrolle la contraloría institucional el secretismo para robar al pueblo el secretismo para entregar las empresas nacionales a los capitales extranjeros o a los capitalistas enriquecidos por la corrupción a la vera del gobierno y del Estado venezolano tendríamos que decirlo de manera muy precisa una élite que se enriquece manejando en forma discrecional y abusiva la riqueza del país mientras una gran mayoría del pueblo venezolano está reducido a la miseria una élite que con su conducta intenta desmoralizar a nuestro pueblo intenta demostrarle que ellos tienen la fuerza y el control de las instituciones y de todo el país y que pueden hacer lo que les da la gana y que por tanto el pueblo no será capaz de sustituirle a la élite gobernante y a la élite que desde la oposición hoy forman parte del pacto que aplica una política no liberal contra el pueblo venezolano contra los trabajadores y las trabajadoras a una élite que se enriquece mientras le niega salarios dignos suficientes a los trabajadores y a las trabajadoras venezolanas una élite que se roba los dineros del país mientras los servicios públicos cada día se deterioran mucho más frente a esa descomposición del aparato del Estado de sus cúpulas dirigentes el Partido Comunista de Venezuela está convocando está llamando está invitando a la gran mayoría del pueblo venezolano a sus organizaciones políticas sociales culturales intelectuales a conformar un gran movimiento por la dignidad nacional un gran movimiento que levante la bandera de la dignidad del pueblo venezolano porque la dignidad no es sólo atacar la corrupción que es una tarea de ese movimiento es también defender los derechos del pueblo venezolano a un salario digno del pueblo trabajador de la mujer trabajadora es también defender los derechos de los productores reales del campo a precios adecuados para la realización de su producción es también defender los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a tener servicios públicos acorde a las condiciones del desarrollo de la sociedad venezolana porque todos los días aumentan los precios allí si hay indexación a los precios de los servicios públicos incluso lo que presta el gobierno nacional pero no hay indexación para el salario no hay indexación para las prestaciones sociales no hay indexación para las jubilaciones y las pensiones porque este es un gobierno que aplica una política neoliberal al servicio del capital y por tanto una política antiobrera antipopular e incluso tendríamos que decir antinacional de igual manera el buro político del comité central considera que un elemento importante en este contexto de impunidad porque si aquí se puede decir hay unos presos si hay unos presos pero hay todo un sistema que permite la corrupción que permite el enriquecimiento y que impide la denuncia y a quien denuncia se le aplica la ley la llamada ley contra el odio además de la ley anti bloqueo pero no se corrigen las causas que permiten el saqueo del país y una de esas causas es precisamente la ley anti bloqueo que establece mecanismo de negociación del petróleo venezolano en unas condiciones que sirven para el enriquecimiento inícito de quien lleva a cabo la dirección de ese negocio y un elemento que ya denunció el partido tiene que ver con el hecho de que el ministro de energía y petróleo en los últimos años y esto es una herencia que hay que corregir porque viene desde los tiempos del presidente Hugo Rafael Chávez Frío es el mismo presidente de PDVC el ministro es quien traza la política del estado el ministro es quien debe supervisar la industria pero aquí no aquí se paga y se dan los vuelos el mismo ministro es el presidente de PDVC el mismo es el que debe supervisarse el mismo es el que traza la política y en consecuencia ellos mismos son los que roban al país y presentan las justificaciones correspondientes nosotros insistimos en que también debe ser investigado el presidente de la república Nicolás Maldonado porque el presidente de la república no solamente es responsable de la hacienda nacional de la hacienda pública sino es quien designó a la comisión presidencial para la reestructuración la salvación lo que le quieren poner de PDVC que lleva el nombre de Alí Rodríguez Araque y por tanto es responsable directo de ese equipo que alcuó en PDVC y el decreto correspondiente señala que mensualmente debía recibir un informe de esa comisión pero no solamente eso no era posible desarrollar una concepción del negocio petrolero como el que se ha puesto en práctica en los últimos tres, cuatro años que facilita la corrupción sin el conocimiento del presidente de la república Nicolás Maldonado por esas razones y por lo que ha dicho el propio presidente Maduro que él es responsable me ha dicho yo soy responsable de todo lo que hagan estos ministros y nombró incluso a estar en algún momento en una declaración a estar en el Aysan pero si él es responsable debe ser también investigado y si hay elementos que demuestren que tiene responsabilidad en los hechos de saqueo al país a través de PDVSA debe también ser entusiado y sancionado como establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela por otro lado también queremos denunciar la situación continuada que se viene presentando con la desaplicación en la práctica de la ley orgánica de prevención condiciones en medio ambiente de trabajo LOXIMATO que permite la proliferación de accidentes de trabajo que ocasionan lesiones graves e incluso la muerte de trabajadores y trabajadoras esto ya lo hemos denunciado por distintas vías a través de la comisión orero sindical del partido comunista de Venezuela diversas organizaciones lo han hecho lo ha hecho el frente nacional de lucha de la clase trabajadora la central unitaria de trabajadores de Venezuela con quienes hemos coincidido y expresado nuestro acompañamiento y solidaridad a dicha denuncia y hoy de nuevo lo hace el partido comunista de Venezuela denunciamos los casos recientes de Supracaracas donde un trabajador falleció al caer del camión en marcha denunciamos la situación presentada en Invegas donde explotó una planta de llanado de oxígeno ocasionando lesiones a un numeroso grupo de trabajadores y la muerte a uno de ellos denunciamos la situación presentada de la alcaldía de Revenga el consejo estado Aragua donde murieron fallecieron dos trabajadores al desprenderse de las paredes de la zanja donde estaban laborando sin que existiese medida de seguridad que impidiesen que el derrumbe el deslizamiento que siempre puede ocurrir pudiera ser pudiera no causar lesiones ni la muerte a los trabajadores y la trabajadora son situaciones que establece la loximata de riesgo en la que prestan sus labores los trabajadores y las trabajadoras y en esas condiciones de riesgo que son responsabilidad del patrono o la patrona nos caben las sanciones de carácter administrativo y también de carácter judicial exigimos al INSACEL exigimos al Ministerio del Trabajo porque de verdad no provoca llamarle el Ministerio del Poder Popular para nada porque no cumplen ninguna ninguna condición que se le pueda calificar del Ministerio del Poder Popular son Ministerios de la Burocracia y de la Corrupción al Servicio del Capital pero como están ahí y tienen las competencias para hacerlo les exigimos actúen para que se aplique lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo se establezcan condiciones seguras para la realización del trabajo de quienes prestan servicios en las diversas empresas y se castigue de manera ejemplar a las patronas y patronos que no cumplen con la norma correspondiente hay un hecho que tiene que ver con el punto anterior pero lo vamos a retomar y es la situación que se presenta con las detenciones del presidente de CBG Pedro Maldonado y del presidente de Sidor Néstor 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 Acudillo quien el pueblo venezolano recordará recientemente que acusaba a los trabajadores y a las trabajadoras de las empresas básicas de Guayán de terroristas de inconscientes frente al país incluso judicializaron a un grupo de trabajadores y trabajadoras que asumieron la defensa de sus derechos frente al patrono fueron parte de ese proceso de judicialización hoy salen de estas empresas con los ganchos puestos y eso debiera llevar a los fiscales y a los tribunales que adoptaron medidas contra estos trabajadores y trabajadoras de presentación a revisar esas medidas todas las medidas y a dejarlas sin efecto para que haya plena libertad de las trabajadoras y los trabajadores que denuncian las barbaridades que se cometen en los centros de trabajo por último el grupo político del comité central del partido comunista de Venezuela quiere reiterar su solidaridad con el pueblo palestino con este pueblo que resiste y lucha diariamente la agresión la masacre el genocidio del estado sionista de Israel y que recientemente durante su festividad religiosa también ha sido objeto de nuevas agresiones vaya nuestra solidaridad con el pueblo palestino vaya nuestra reiterada condena a las políticas genocidas y de exterminio que aplica el estado sionista de Israel de Israel de Israel de Israel